Bien chicos, hola, ¿cómo están hoy? Voy a jugar mi Facebook Ok Vamos a guardar El tío Y lo ven todos Y ya tengo esos tres personajes Ay, muy mal, me espanto Me espanto No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Imposible Bebe Agarra esto Y Chido Cuidado Cuidado Espérame Espérame Ya Ok Amparo Cuidado Cuidado Subtitul 3 2 1 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Socorro, 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 socorro. Después se va a parar el video de cuando llueve la segunda parte, pero no hace cuando se va a parar. Bueno, vamos a seguir dando. Bueno, aquí vamos a seguirlo abajo, pero ¿tú por qué no? Que ya está arreglado. Bueno, aquí tengo otra cosa. Una otra vez. Sí, anda apoyando, anda apoyando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Porque tengo que tener el rojo de algo que puede ser estero. No sea estero. Y ya está. 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 Y ya está.